Bienvenidos Saiyans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball de la nueva generación Un nuevo videojuego de Dragon Ball para 2021, vamos a comentarlo en este vídeo Pero antes me gustaría decir una cosita sobre mi sponsor La mejor marca de videojuegos, Instant Gaming Y es que en Instant Gaming, a partir del viernes, llega el Black Friday El viernes vais a poder tener 15 juegos en oferta Y cada día se van a desbloquear 10 juegos nuevos hasta llegar al lunes Este evento se va a llamar Black Friday to Cyber Monday Black Friday to Cyber Monday Tenéis una simulación de los pedazos de descuentos que vais a tener en Instant Gaming Tenéis el link en la descripción de este vídeo Y atentos porque 15 juegos el viernes van a estar en oferta Y cada día se van a desbloquear 10 a partir del viernes Hasta el lunes Black Friday to Cyber Monday Para que intentéis conseguir los mejores juegos con Instant Gaming Las ofertas van a sorprender Yo ahí lo dejo, yo ahí dejo que las ofertas van a sorprender Pero hoy el vídeo va a tratar de algo muy importante Porque ha habido una filtración muy muy grande Y la voy a explicar aquí Para ello necesito que le deis al botón de like Que os suscribáis a este vídeo Que es un poquito diferente Y bueno, vamos a hablar de los nuevos videojuegos de Dragon Ball Tanto en PC como en Xbox Series X y PlayStation 5 Bien, ha habido un rumor bastante fuerte, bastante increíble En el cual comentan que Al parecer Un juego de Dragon Ball Para nueva generación de consolas estaría en camino Saldría en 2021 Y se presentaría en la Jump Festa La Jump Festa es un evento de anime Que se va a realizar en el mes de diciembre Creo que es del 15 al 20 y no sé cuánto de diciembre Este evento va a hacer Pues que tengamos noticias del futuro de Dragon Ball Del futuro de muchos animes y muchas sagas Entre ellos, pues bueno, pues Dragon Ball La saga de Dragon Ball Super de Moro y todo eso Se dice que va a volver la serie Bueno, eso siempre se dice siempre Y al parecer ahí anunciarían un nuevo videojuego de Dragon Ball Algo que sería realmente increíble, ¿no? Bueno, no hay una fuente oficial de esta noticia Sino que todos los youtubers o la gente más importante Está empezando a decir en el chat Pues eso, que va a lanzarse un videojuego De Dragon Ball en 2021 Y ese videojuego al parecer sería El Dragon Ball Raging Awakened O algo así Sería una continuación de lo que fue el Raging Blast ¿No? Como ya sabéis, en la actualidad la gente Lo que quiere actualmente es un Dragon Ball Xenoverse 3 Un Dragon Ball Tenkaichi 4 O hay gente también que está deseando jugar un nuevo Raging Blast Yo la idea la veo bien Lo que pasa es que yo quería jugar un Dragon Ball Xenoverse 3 Y ver cómo es Pero bueno, creo que nos vamos a quedar con las ganas Aunque no pasa nada, gente Nosotros vamos a decir cualquier noticia en el canal acerca de esto No hay fuente oficial porque no ha habido ninguna plataforma oficial Que lance esta noticia Mi opinión es que tengáis calma Ahora yo creo que no se necesita un videojuego de Dragon Ball Se necesita disfrutar de la nueva generación de consolas Del Kakarot, un poquito del Xenoverse, del Fighter, del Mike Morales, del Assassin's Creed Valhalla Yo creo que se debe de disfrutar de esta generación de videojuegos Y poquito a poco ya irán viniendo las cosas de Dragon Ball ¿No? Por último deciros que este video va a ser cortito Voy a comentar mi mala experiencia con Play 5 Sí, ayer tuve un fallo en la PS5 Se ha podido arreglar Pero quiero comentar esta experiencia en un video Lo voy a comentar en un video Porque me ha parecido realmente curioso He perdido todas las partidas He vuelto a instalar el Dragon Ball Z Kakarot y todo eso Pero he perdido todas las partidas Y eso es algo que me molesta bastante Pero bueno, ya hablaremos sobre ello Este video es para decir que un nuevo juego Al parecer se va a anunciar Dragon Ball Raging Awakened o algo así Al parecer es el juego que se va a lanzar Y bueno, espero que os haya gustado la info Espero que os haya gustado la información Podéis darle like a este video Suscribiros al canal si no lo estáis Como no Y darle like para más videos Y bueno, tenemos que terminar el DLC Que no lo hemos terminado Espero terminarlo pronto Gracias por estar ahí chicos Gracias por acompañarme en esta aventura Nosotros nos vemos en un nuevo video Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao